Este video tal vez sea un poco controversial, así que antes que nada déjame decirte que tú puedes jugar con el héroe que se te dé la gana. Con el que tú quieras puedes jugar, este video es una simple opinión, está lleno de subjetividad, así que si quieres saber cuáles son los tres héroes que no deberías jugar en Rankeds, pues quédate, pero ten en cuenta que pues puede salir tu héroe favorito y pues a lo mejor te enojas, güey, entonces pues recuerda que tú puedes jugar con el que quieras, es un simple video, normal, no pasa nada. Ahora sí amigos míos, les voy a hablar de tres héroes que es mejor no jugar en Rankeds o jugarlos con ciertas condiciones, ahorita mismo les voy a decir, va a ser un tanque, un DPS y un support, así que acompáñenme a ver estos tres héroes que no deberías jugar en Rankeds. Empecemos por el tanque y hablaremos un poco de Junker Queen, Junker Queen actualmente es un tanque bueno, está bien, ¿sabes? Pero hay tanques que son mucho mejores que Junker Queen. Junker Queen es un héroe un poco complicado de usar, sobre todo pues por eso, porque es un tanque y todo, pero no tanquea tanto, ¿sí me entiendes? O sea, es un tanque que se siente más como un DPS. Aparte siento que depende mucho del trabajo en equipo, ¿a qué me refiero? Que pues probablemente si estás solo, pues no te sea muy útil usar a Junker Queen, porque por ejemplo, para usar tu habilidad de que todos vayan rapidísimo, tienen que estar cerca, para usar tu Ultimate, tienen que estar cerca para saber cuándo la tiraste, entonces es un poco complicado el jugar con ella, ¿puedes jugar con ella? Claro que sí. Sin embargo, mis recomendaciones son que juegues con ella al menos que estés con un equipo y al menos que lo sepas jugar bien, porque también es muy fácil jugar un héroe que realmente no sabes jugar, y aunque tú digas, no, pero sí hago kills, no, pero sí, cuido el punto y todo lo que quieras, pero no le sacas todo el provecho. Para jugar Junker Queen necesitas muchas horas, es un héroe que realmente requiere de cierta práctica, que parece fácil, claro, pero realmente no lo es. Así que mi recomendación es esa, juega en equipo y practicala mucho. Esto es actualmente, o sea, tienes que pensar que este video se hizo en cierto tiempo, se hizo en marzo del 2023, tal vez tú estés viendo este video en otro día, tal vez lo estés viendo seis meses después, y Junker Queen esté rotísima, y esté hasta arriba en el meta. Sin embargo, pues ahorita, 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 no, ahorita no está rotísima. Yo intuyo que en un futuro sí estará un poco más rota, porque la están bufeando a cada rato, y es precisamente por lo mismo, porque mucha gente no la usa, porque realmente hay muchos tanques que son mucho mejores que ella, un Roadhog incluso, que está todo nerfeado, es mucho mejor que una Junker Queen, y hace como que más o menos la misma función, lo único que los diferencia, tal vez, pues es la velocidad que pone de repente. Así que te recomiendo mejor que le eches un vistazo a los otros tanques, que probablemente encuentres una mejor opción ahí. Ahora veremos al DPS. Tenemos a Genji, y Genji está aquí por una razón específica, y es que muy poca gente lo sabe usar como se debe usar. Muy poca gente le saca el provecho a Genji. Es un héroe que, si bien es poderoso y tiene el potencial para hacerte muchas kills, tiene el potencial para hacerse una pentakill, y tiene el potencial para llevarte hasta los top 500, sí. Pero tienes que realmente ser muy, muy bueno con Genji. Si eres un jugador promedio con Genji, créeme que no vas a llegar muy lejos, tienes que echarle muchas, muchas horas. Si realmente quieres usar a Genji en Ranked, puedes usarlo, o sea, como te digo, puedes usarlo cuando quieras, como quieras, pero si quieres realmente sacarle todo el provecho, tienes que entrenarlo mucho. Entrenarlo en partidas rápidas, entrenarlo en mapas para entrenar con Genji, donde sea, pero realmente tienes que entrenarlo mucho. Otro punto malo de Genji es que es muy fácil hacerle counter a un Genji. Un Winston, una Pharah, una Sombra, una Moira, una Mei, una Zarya, una Symetra. Hay muchos, muchos counters de Genji, entonces también es probable que en cada partida que juegues con Genji, te tengas que cambiar a Genji, porque alguien se va a poner un counter y no te va a dejar en paz. Así que, pues, es simplemente eso, es un héroe complicado, es un héroe que requiere mucha práctica, y aparte tiene muchos, muchos counters. Entonces, tú sabes si lo quieres usar, si sabes usarlo, si dices, wey, pues yo la neta, yo pienso que sí lo sé usar bien, si me hago muchas kills, creo que sí hago buenas cosas, pues puedes usarlo. Genji puede ser un héroe con bastante potencial, pero sí requiere mucho, mucho, mucha práctica, ya sé que lo dije muchas veces en este punto, pero sí, realmente mucha, muchísima práctica. Así que, pues bueno, ese es el DPS que no deberías usar en Ranked. Y por último, tal vez este sí estén de acuerdo todos, y es el support, Brigitte. Brigitte, actualmente, como les digo, actualmente a marzo del 2023, es un héroe que está muy, muy nerfeado, no es nada en comparación a la Brigitte de Overwatch 1, no se le asemeja en nada, nada más en el mismo nombre, wey, porque todo está nerfedísimo. Hay supports que curan más que ella, supports que hacen más daño que ella, supports que tienen habilidades mejores que ella, o sea, sinceramente, actualmente, Brigitte es la peor opción para jugar en todo Overwatch 2, o sea, no nada más en los supports, en cualquier héroe, el héroe que está hasta abajo de la cadena dimenticia, es Brigitte, en este momento, ojo, les digo, en este momento, porque probablemente, pues ya se anunció, de hecho, que le iban a hacer un rework, así que, tal vez, en ese punto, ya Brigitte sea un personaje que sea una muy buena opción, pero ahorita, no, ahorita, pues si quieres escoger un support que haga daño, puedes escoger un Zenyatta, puedes escoger a un Baptiste, puedes escoger una Kiriko, si quieres un support que ha cure en área, puedes escoger un Lucio, si quieres un support que, pues, de velocidad, como con su Ultimate, puedes escoger a Lucio. Su escudo, pues, la verdad es que no sirve para mucho, simplemente para cubrirse de ella, o cubrirse de ella de algunos ataques, su escudo no tiene mucha vida, así que, mejor usa otro support. Aunque, ojo aquí, me he topado con Brigitte que realmente son muy, muy buenas, pero, pues, es el mismo tema que con Junker Queen y con Genji, si eres muy, muy bueno con ese héroe, no importa si está nerfeadísimo, vas a hacer buenas partidas, entonces, pues, al menos que seas una main Brigitte que realmente sepa moverse con Brigitte, es una buena opción, pero si eres alguien que realmente no juega mucho support, por ejemplo, y dices, ah, es que Brigitte hace daño, no, amigo, mejor escoge otro héroe, porque realmente es complicado de usarla, y más si está toda nerfeada. Pero bueno, amigos míos, este fue el video del día de hoy, un video un poco más cortito, porque simplemente eran tres héroes, quería sacar más héroes que no deberías usar en Rankeds, pero se me hizo como que no, como que los otros héroes eran de relleno, porque realmente sí eran útiles en Rankeds, así que, pues, elegí estos tres, que como les digo, tú los puedes usar, no importa, si eres muy bueno, vas a hacer buenas jugadas con ellos, y hay gente que está en el top 500 que juega con estos mismos tres héroes, así que no pasa nada, esta es una simple opinión, que puede ser diferente a la tuya, así que, pues, me interesa saber lo que tú opinas, tal vez tú dices, oye, pues, la verdad, yo pienso que te faltó este héroe, este héroe también es difícil de jugar en Rankeds, porque esto, 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 esto y esto, entonces, pónmelo en los comentarios, recuerda, amigo mío, si uno de estos tres son tu main, no pasa nada, tú sigues los jugando, güey, es que lo repito cada rato, porque la gente, si la gente se enoja con videos que, que yo digo, pues, nadie se va a enojar con esto, imagínate ahora con un video que yo pienso, alguien se va a enojar, pues, lo tengo que aclarar y aclarar y aclarar, recuerda poner en los comentarios, ¿qué héroes tú piensas que no deberías jugar en Rankeds? ¿Y por qué? Me pones el por qué, güey, así como, así como los exámenes, justifica tu respuesta, güey, no me vayas a poner, este, este, este y este, y adiós, no, el por qué me lo pones, si no, pues, te va a poner cero, entonces, nos vemos en el siguiente video, amigos míos, adiós.